Muchas son las formas de expresión de las artesanías del estado que hacen de Michoacán un lugar lleno y rico en cultura y tradición. Cada región se distingue con alguna artesanía que le da el reconocimiento. Sin embargo, en Sinapecuaro se realiza un tipo de artesanía diferente y no tan común, pues se trata de la artesanía naval. Esta artesanía la trajo el capitán Alonso de España. Él era piloto aviador. En sus viajes vio los barcos allá. Originalmente la artesanía naval es de Europa. Entonces él trajo la industria y puso la primera fábrica a nivel Latinoamérica, de toda Latinoamérica, porque en Estados Unidos ya había ciertos talleres. Pero hace más de 40 años que la trajo él. Yo entré a trabajar con él hace más de 30 años. En el año de 1980 fue cuando Gildardo empezó a trabajar con el capitán Alonso, quien le enseñó todas las técnicas adecuadas para que los barcos se hicieran de forma 100% artesanal y a una escala auténtica, sin que ninguna pieza estuviera fuera de lugar o mal proporcionada. Bueno, yo he dado tres cursos en el Servicio Nacional del Empleo y el ICADMI, pero lo que yo le decía al director de ICADMI es que tres meses no bastan. Se necesita un curso de un año mínimamente para que alguien sepa hacer cascos y las piezas que lleva. Un barco es como un auto, se compone de varias piezas, puede llevar 300, 400 piezas, depende de lo complicado del barco. Gil se encargó de mejorar la artesanía en su pueblo, pues el capitán mandaba a hacer algunas piezas de plástico, pero Gil les dio el valor agregado en lo artesanal al fabricar y perfeccionar él mismo todas y cada una de las piezas que se utilizan en sus barcos. Bueno, de hecho, cuando Don Ramón Alonso cierra la fábrica, que era artesanía naval, S.A., yo continué, ¿sí? Y exhibimos en el World Trade Center de Veracruz, en el World Trade Center de Guadalajara, estuvimos exportando a Carrefour, ¿sí? Éramos proveedores de Carrefour, pero Carrefour, como ustedes saben, ya cerró, ¿sí? Sí, estuvimos exportando a Europa, tenemos competencia, pero somos mejores, aquí la idea es renovar, vamos a sacar unos modelos para retomar el mercado internacional. Aquí se encuentran las tres carapelas, la niña, la pinta y la Santa María, que con la experiencia de Gil se hacen en 20 días aproximadamente cada una. Informo para nuestra visión, Dana Romero.